Hola, soy Ángela Carol Lunaire Quispe, soy una de las chicas que estaba en el hogar de Casa de Estudiantes Santa Cruz. El tema que más me preocupa es sobre la trata de personas. Donde yo vivo se trabaja mucho lo que es la minería. Hay bastantes que son, bastantes hombres y estos como son solos pagan a los jefes de las niñas que los que prácticamente están explotando para que puedan tener relaciones. Los jefes los amenazan, los quitan los documentos y no tienen como poder escaparse. Están prácticamente como si fueran secuestradas. Ojalá que los policías, el Estado, el gobierno se pongan la mano al corazón para que ellos puedan solucionar este tema sobre qué es la trata de personas. Porque estas niñas no deberían estar trabajando, deberían estar estudiando para el Perú para que pueda progresar más. A pesar de su baja densidad poblacional, Madre de Dios, la región donde vive Ángela, es la tercera con más casos de trata de personas. Explotación sexual y laboral que tiene rostro de mujer. Y está ligada a la minería ilegal, muy presente en la zona. Las jóvenes, incluso menores de edad, son engañadas bajo falsas y atractivas ofertas de trabajo. También se han denunciado desapariciones. Ángela conoce estas historias a través de los medios de comunicación y pide a las autoridades que atajen de raíz este problema. Ángela quiere que ninguna mujer más caiga en las mafias de trata de personas. ¿Le ayudamos a cumplir su sueño?